¡Gloria en México! ¡Ida! ¡Solamericanos! ¡Solidum! ¡Machacas! ¡Machacas! Esta gran organización tiene un principio a través de su sitio. Como ha conquistado a su gente y su corazón. Como grandes héroes que ha vivido dentro de él. Genaro Vázquez. Se acabó Genaro Vázquez, el rebelde que vivieron. Tenía aquí darle a su patria aquel jugo traicionero. El maestro titulado del estado de guerrero. ¡Lucio Cabañas! ¡Lucio Cabañas! ¡Lucio Cabañas! ¡Lucio Cabañas! ¡Lucio Cabañas! ¡Lucio Cabañas! ¡Lucio Cabeñas! Machacas de Lupe Méndez Gracias por su apoyo Acapulco Guerrero Vaya Michoacán Monero Zajacro Tlaxcana Estado de Tango México Y en la Unión Americana Houston, Texas Los Ángeles, California Florida, Las Vegas, Nevada Y Nueva York Directamente Desde Tlaxcana Tepey Guerrero DJ Miguel Méndez El control maestro Y vos, su amigo Lupe Méndez Y la organización Machacas 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 La segunda intervención de Soto Machacas Buenas noches La segunda intervención de Soto Machacas Vamos a enviar el siguiente número de Soto Machacas La segunda intervención de Soto Machacas Queremos enviar a todos los estudiantes A todos los regresados Hoy en este buen lugar de progreso Queremos enviar el casete de la segunda intervención de Soto Machacas Se llama ¿Qué es la segunda intervención? ¿Dónde? ¿Dónde estará? ¿Se va a explicar? A todos Están las regresadas Ciudiantes de Soto Machacas ¡Vamos a la pista esa noche! ¡Se saluda a mi papá de Rola! ¡Ale, tu pelo! ¡Ale, chico, chico, chico! ¡Se saluda a mi papá de Rola presente! ¡Voy a llegar a los machos que se han cruzado! ¡Vamos! ¡Se llama, ¿dónde estarás? ¡Ale, chico, chico! ¡Ale, chico, chico, chico! ¡Ale, chico, chico, chico! ¡Vamos tantas veces tu y yo! ¡Y la lluvia que hay tan fuerte en mi ventana! ¡Vamos! 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 ¡Esa noche, noche, me llamo su campaña! ¡Que las cruces de los autos brillan como las estrellas se llenando! ¡Que no puedo decirlo de su vez! ¡Esa es tu cosa, no se llenando! ¡El camino va pasando y yo me llamo su enterando como quien se ha cruzado! ¡Para todos los egresados! ¡Que no quiero decirle a todos! ¡Vive! ¡¿Cuándo estará? ¡¿Cuándo estará? ¡Es la noche, noche, noche! ¡Para todos los egresados! ¡A todos los cuadrinos invitados! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!